Es verdad que yo quiero verte Pero sin verte siento la suerte De no querer incluso la muerte Aunque es lo mismo sin yo tenerte En algún lugar esconderte En la mente puedo encontrarte Del mapa no podré yo quitarte Ni que te me vayas hasta amarte Vivo lo que vivo y a veces no te he ido a ir Para acostumbrarte A veces cae en lo bueno y en lo malo Vayas a alejarte En que en esa beca a veces vamos sin freno Y puedes chocarte Es que tú tienes un arte Es que tú tienes un arte Es que tú eres un arte Y cuando yo salí Y cuando yo salí Ya me salí Y cuando yo salí Y cuando yo salí Y cuando ella sale, la persona cae en la domina Y cuando ella sale, no pasea la calle ni la esquina Y cuando ella sale, la persona cae en la domina Y cuando ella sale, no pasea la calle ni la esquina Y cuando ella sale, nadie la vigila Como ella no hay dos iguales, primero en la fila Aunque yo me muera por ti, orgullo más por mí Aunque tú quieras el oído regalado Aunque yo me muera por ti, orgullo más por mí Cada uno que se lo coja a su lado Y me dice que nada aporta Y de pelea a veces estoy harto Le tiran dos a veces de cuatro Y ninguno se la lleva al cuarto Y me dice que nada aporta De pelea me siento harto Le tiran dos a veces de cuatro Y ninguno se la lleva al cuarto, dice Y vuelve a caer Y cuando ella sale Y cuando ella... Y cuando ella... Y cuando ella... Y cuando ella... No pase a la calle ni la esquina Y cuando ella sale Y cuando ella sale... Y personas que ella no domina Y cuando ella sale... Y cuando ella sale... Y cuando ella sale... No pase a la calle ni la esquina ¡Gracias!